Una vez más nos encontramos aquí reunidos porque RCT, Residencia Cooperativa de Turismo, tiene el honor y la decisión política de semana a semana traer a una personalidad, a un intelectual argentino que nos acompañe un poco con todo lo que está pasando a nivel mundial y a nivel nacional, que pueda dar cuenta desde su mirada las particularidades. En este ciclo de charlas hemos contado con numerosos intelectuales reconocidos y hoy, no escapando la ley, también contamos con una periodista y también soy licenciada en letras, mirá, me estoy enterando acá, la ciudad de Telma Luzani. Voy a hacer una breve reseña de todo lo que ha hecho hasta ahora porque es un montón, vamos a olvidarlo un poquito, pero bueno. Bueno, en la actualidad conduce el único programa de política internacional diario en Radio Cooperativa AM770 y en Radio Sputnik, en el que ha entrevistado importantes actores internacionales como a Dilma Rousseff, Piedad Córdoba y al Premio Nobel de la Paz Pérez de Esquivel. Entre otros libros ha publicado Territorios Vigilados, que es cómo opera la red de bases norteamericana de Sudamérica, editado por Rando House Mandori en su colección Debates en 2012. Recibió de la República Bolivariana de Venezuela la mención de honor al Premio Libertador al Pensamiento Crítico en 2012. Hace más de 30 años se especializa en política internacional y desde 1989 hasta el 2009 fue corresponsal y columnista de política internacional del diario argentino Clarín, donde cubrió acontecimientos históricos como la caída de la Unión Soviética y el periodo de transición y también cubrió los conflictos en Gaza, Israel y la última guerra del Líbano de 2006. El traspaso de Hong Kong a China en 1997, la guerra de Cachemir y los ensayos nucleares en India y Pakistán. Elecciones presidenciales en América Latina, como las de Brasil del 89, 91 y 95, las de Venezuela en 2006 y la de Nicaragua en 1996. Además de múltiples nombres de cumbre de Naciones Unidas, como la de la Tierra, como la de la Mujer, como la del Milenio, entre muchas otras. Ha entrevistado a varios jefes de Estados y premios Nobel, como el presidente ruso Boris Yeltsin y a los de Brasil, Fernando Collor de Melo y Fernando Enrique Cardoso. Al primer ministro de la India, Atal Pajé, si lo dije bien, si no disculpen, y a Joseph Lipschitz, también a Simón Pérez y al presidente de Bolivia, Evo Morales y al de Paraguay, Fernando Lugo. Ha recibido numerosos premios y entre los que más quiere destacar está el premio de la periodista de TEA, al maestro con cariño, en julio de 2009, que es un premio local que premia la trayectoria. También un premio Haram Dink del Consejo Nacional Armenio a la trayectoria y premio a la cultura y a la trayectoria Arturo Jauretche 2016. Con ustedes, Telma Lozani. Hola, hola. Qué camino, ¿eh? Cuánto he vivido. Ahora me doy cuenta. Bueno, los años no vienen solos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias a Residencias por invitarme una vez más. Hoy cuando pensaba que iba a hablar, porque hay mucho, hay tanto para decir, a veces es difícil elegir. Pero bueno, entonces, justamente porque es mucho, comentaba recién con unos amigos acá, que están en la platea, decidí que voy a contar solo lo que han pasado del 1 de enero del 2018 a la fecha. Son muy poquitos días, pero ha pasado mucho, mucho, muy significativo para nuestra región. Claro que, centrándome en lo que hoy está pasando, es imposible no hacer referencia, obviamente, al contexto. Yo siempre tomo, creo, que el momento en que nosotros estamos viviendo, es el momento, obviamente, posterior a la caída de la Unión Soviética, que es el momento, para mí, clave de este periodo en el que estamos viviendo. Hubo un breve lapso de una década y algo que Estados Unidos tomó, fue la única potencia, tomó un punto de liderazgo único. Creyó en ese momento, sus estrategas creyeron que eso iba a durar mucho. De hecho, salió un documento que se llamaba The New Century, el nuevo siglo americano, justamente pensando que todo el siglo XXI iba a ser norteamericano. Esto fue la última década del siglo pasado. Pero no, pero no fue así. El siglo XXI le deparó dos sorpresas a Estados Unidos, dos situaciones de cambio muy fuertes. Una, en el patio trasero, acá, con el triunfo, fundamentalmente con el triunfo de Hugo Chávez en 1999, ya fue la primera señal de que iba a haber un cambio importante en la región en el siglo XXI. Y el otro importante, que no se visualizaba todavía en el 99, 2000, 2001, no se visualizaba, pero obviamente ya estaba en marcha, era la situación de que iban a aparecer dos rivales. Rusia, que en aquel momento uno ni imaginaba, porque fíjense ustedes que Vladimir Putin, que es un poco el que lleva a Rusia a este nuevo nivel en el que se encuentra hoy, asumió en el 2001, en el 2000-2001. Así que en ese momento ni nos imaginábamos, el mundo no podía imaginarse que iba a suceder esto. Y China, fundamentalmente, que venía lentamente creciendo, pero que tampoco podía uno imaginarse casi a dos décadas de empezado el siglo, que iba a ser, iban a aparecer como los rivales de Estados Unidos. Y de hecho, por eso yo quiero tomar estos últimos días, porque hasta ahora todas las doctrinas, todos los documentos que sacaba Estados Unidos, en ninguno decía claramente, como en este último que yo voy a comentar, cuál era su gran preocupación. Es decir, nosotros los que estudiábamos el tema, sabíamos que los estrategas norteamericanos ya sabían, estaban preocupados porque sabían que les iba a costar, incluso dudaban, les iban a poder mantener el liderazgo norteamericano a nivel mundial, ese mismo liderazgo hegemónico. Lo dudaban y había incluso algunos como Versesinsky, uno de los grandes teóricos y estrategas norteamericanos, que ya dice que no, que Estados Unidos no están capacidades de tener el liderazgo mundial. Pero nunca se hacía explícito. Ahora, por primera vez, se hace explícita esta situación. Pero bueno, entonces, con este marco inicial, yo voy a empezar entonces esta charla. ¿Cuánto tenemos para que haya preguntas? ¿A las ocho y media terminamos? ¿Nueve menos cuarto? Sí, ocho y media, pero no hay muchas cosas. Yo para no irme por las ramas y hablar de más. Después ustedes hacen preguntas, voy a tratar de ser breve. Pero bueno, entonces tenemos en este momento, en este momento una potencia amenazada, que tiene conciencia de esa amenaza y que está pergeñando, está creando, pensando estrategias para eso. Salen una serie de documentos. El primer documento sale el 19 de enero. Se llama Nueva Estrategia de Defensa y es justamente siempre pensando en la década, ¿no? Todos los documentos que ellos escriben, piensan, son pensando en la década. O sea, prácticamente estamos en el 18, prácticamente todo lo que tenga que ver con la próxima década también. Y ellos ven a cuatro peligros, China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Pero se centran concretamente en China y Rusia. Y esto, aunque parezca raro, es una novedad, porque nunca salía en los papeles esto. Entonces, el objetivo que se plantean ahí es mejorar la capacidad del Pentágono, fortalecer las alianzas existentes y este segundo punto es muy importante, porque el fortalecer las alianzas existentes tiene que ver con nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy pensando en la región, no estoy pensando solo en la Argentina. Y el tercer punto, desburocratizar. Que desburocratizar siempre es una palabra confusa y peligrosa porque en general significa, desburocratizar, significa que todos los estamentos y todas las decisiones no van a pasar por todos los sistemas de legalidad y de control que deberían pasar. Por ejemplo, el Congreso. O sea, muchas veces desburocratizar significa seguir una línea militar sin el control de la parte civil que es lo que corresponde. El título o la consigna de este documento, Nueva Estrategia de Defensa, es La mejor manera de prevenir una guerra es estar listo para ganarla. Esto tiene mucho que ver con la concepción militar de los Estados Unidos, que es, como sabemos, fuertemente bélica, porque es la misma, por ejemplo, que despliegan, por decir un caso, o desplegaron con Libia, que para derrocar a Gaddafi y evitar que los libios tengan una situación de guerra o una situación de genocidio, lo que hacen es bombardear a los civiles libios. O sea, para evitar la situación la adelantan. Eso es muy de las estrategias norteamericanas. El segundo documento es el documento, a ver si estoy con el mismo, no, voy a seguir con el mismo, discúlpenme un poquito más, sobre la política de seguridad. Entonces, los puntos principales son proteger la patria, o sea, Estados Unidos, proteger la prosperidad de la patria, Estados Unidos, mantener la paz a través de la fuerza, un poco lo que les explicaba, y fomentar la influencia de Estados Unidos. Los rivales fundamentales, más peligrosos, son China y Rusia, los llama en este documento poderes revisionistas, porque según esta estrategia de Estados Unidos, estos dos países lo que intentan es socavar el orden y la estabilidad mundial. de China dicen que es un rival por su agresión económica en el sentido de que desafía el orden económico y las reglas occidentales. Y acá voy a ser muy breve, pero sí, efectivamente es verdad, porque la política económica de China, por ejemplo, su nuevo banco de infraestructura, o algo que es, yo no me voy a extender hoy, pero les recomiendo que hablen de este tema. Yo le hice este tema en el año 2016, en la charla que di acá en el 2016, porque China está encarando el más fabuloso proyecto de infraestructura de la historia, de la historia del hombre. Miren lo que les estoy diciendo. Es algo impresionante, se llama la ruta de la seda. Y no es algo que tiene que ver ni con el ciberespacio, ni con estas tecnologías informáticas. Tiene que ver con los trenes, con los barcos y con los contactos humanos. O sea, está desplegando desde China hacia distintos, el primer objetivo es el continente europeo. Ya llega, ya una de las ramas llega a Alemania y la otra ya llega a España. Asia, por supuesto, y hubo, me voy un poquito por las ramas, hubo, hace muy poco, que los medios de comunicación lo trataron horriblemente mal, en Chile hubo una importantísima reunión de la CELAC, no sé si ustedes se acuerdan de lo que es la CELAC, esta organización de las tres Américas, menos Estados Unidos y Canadá, de la CELAC con China, hubo una reunión en Chile, que no dieron los medios de comunicación, pero que fue fundamental, porque China está pensando también en traer una rama de la ruta de la seda, cruzando el Atlántico, atravesando África. O sea, es un megaproyecto que es absolutamente increíble. bueno, por donde pasa, y esta es la cosa revolucionaria, por donde pasa, está reactivando esas ciudades, porque esas ciudades se convierten como en puestos, en distintos puestos mercantiles, de paso de mercadería, de personas, de turismo, etc. Entonces está realmente revolucionando el mundo. Todavía no se visualiza, porque además nosotros vivimos de la parte del mundo donde esto no se cuenta. Si uno habla con los indios o con Asia Central, por supuesto que ya hay ciudades, si ustedes entran en ciudades, la capital de Kazajstán o cualquiera de esas, entran, van a ver que son, qué sé yo, como Nueva York. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser que en Asia Central esté esto? Es algo realmente impactante, lo cual nosotros sabemos poco, pero está en marcha. Y sin duda, hay una vuelta de tuerca económica, porque China, a diferencia de Europa y a diferencia de Estados Unidos, no reclama nada, digamos, no es que no reclama nada a cambio, sí, por supuesto que hace intercambios, sobre todo de recursos naturales, pero no hay una exigencia a nivel de que tiene que tener tal tipo de gobierno o que tiene que tener, que tienen que dar tal tipo de concesión o que tiene que cambiar tal ley para que entonces ellos lo vendan. Digamos, son muchísimo más flexibles y además proponen un nivel de intercambio que muchas veces es ventajoso para algunos países como nosotros o podría ser como Brasil, que no pueden comparar, que somos totalmente asimétricos con respecto a China, que no podemos comparar con ellos. Bueno, después de esta disgresión, entonces China lo ven como una agresión económica porque desafía el orden económico y las reglas occidentales y Rusia lo consideran un rival porque es por la propaganda el hackeo y porque a través de este sistema de hackear o de propaganda, esto según la versión norteamericana, intentan dividir nuestra comunidad, o sea, la comunidad norteamericana. Esta es la nueva estrategia de defensa que se publicó el 19 de enero. El 2 de febrero sacan la nueva doctrina nuclear donde definen cuál van a ser las fuerzas nucleares en la próxima década. Hablan de revisión y nuevamente hacer frente a los principales rivales que son Rusia y China y dicen hablan de enfrentar amenazas nucleares sin precedentes. Me voy a tirar un mechón porque me está molestando. Bueno, y el tercer documento que ya directamente sí tiene que ver con nosotros es el South Command Strategy se llama, o sea, la estrategia del comando sur. Usted sabe que Estados Unidos tiene separado el mundo en comandos a nosotros, o sea, lo que es América Central y América del Sur le corresponde el comando sur. La estrategia del comando sur 2018 donde, y esto es muy interesante y al mismo tiempo muy preocupante obviamente, le vuelve a dar importancia a la América Latina y el Caribe para la seguridad de Estados Unidos. En realidad está mal dicho le vuelve a dar. pasa algo similar a lo que yo comenté antes. En realidad nunca dejó de ser fundamental América Latina y el Caribe para la estrategia norteamericana. Así como en el siglo XVIII y el siglo XIX cuando empezaron el periodo de expansión no lo hubieran podido hacer sin el control de todo el continente de la misma manera después de la Segunda Guerra Mundial la expansión mundial la Guerra Fría siempre necesitaron tener control sobre la región. que lo que cuando hablan los analistas o cuando hablan los funcionarios norteamericanos no digan que es importante y hagan creer que América Latina no importa eso es otra historia eso es parte de los discursos no de las realidades. Las realidades es que siempre ha sido pero la novedad es que por primera vez en mucho tiempo pero en mucho tiempo están diciéndolo. o sea sale un documento donde dice la importancia estratégica de América Latina y el Caribe para la seguridad de Estados Unidos cómo estarán mejor resguardados los intereses de Estados Unidos a largo plazo y habla de los lazos demográficos historios bla 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 que tenemos supuestamente en el continente digo supuestamente porque la verdad es que no tenemos tantos lazos que nos unan a Estados Unidos salvo que vivimos en el mismo continente. Mucho de esto es lo que explica la situación de hoy es decir tenemos una gran potencia continental que está en la misma región que nosotros que quiere recuperar su liderazgo no perder su liderazgo y está obviamente como cualquier imperio dispuesta a hacer lo que haya que hacer para no perderlo eso está claro y una situación que tiene que ver con las élites locales también de recuperación del poder entonces estamos en un mundo que tanto a nivel internacional como a nivel regional podemos decir hay una disputa una disputa que en mi opinión pero es mi opinión como eso no está en absoluto resuelta estamos en pleno estamos como yo a veces digo si fuera una pelea de box en el round 2 o si fuera un partido de fútbol en el minuto número 20 del primer tiempo no sabemos cómo va a terminar y esta disputa es entre el capital financiero globalizado representado también por las multinacionales que hubiera sido otro el cantar si hubiera ganado Hillary Clinton pero no ganó y en el caso en el caso de nuestro sobre todo es muy claro en los gobiernos formados digamos por la voluntad popular y con políticas que apunten más a las políticas de bienestar general entonces de alguna manera lo que es claro y ahí después vamos a ir hacia el tema del título concreto de la conferencia que tiene que ver con las democracias yo hoy les voy a decir una cosa hablando de democracia ustedes saben que este año 2018 hay un montón de elecciones en América Latina y hay tres elecciones que son muy importantes pero las tomo a propósito porque hoy estamos en febrero vamos a ver que pasa a mitad de año o a fin de año ustedes tal vez recordarán esta charla hay tres que son muy importantes una es la de México que va a ser en julio otra es la de Colombia que va a ser en mayo y otra va a ser la de Brasil que va a ser en octubre en las tres están primero hoy todas las encuestas dan primero a los a los candidatos de centro izquierda creí que lo había traído pero ahora tengo dudas pero voy a buscar un poquito más a ver si está porque traje las traje justamente las cifras acá están Colombia Gustavo Petro que es exalcalde de Bogotá todas las encuestas de esta semana que pasó por ejemplo la encuesta Inva Merton es una que es la que es la revista semana que es una revista muy importante en Colombia le da el 23,5% con tres puntos de ventaja sobre los demás tres puntos no es gran cosa es lo que se considera un empate técnico pero de hecho está con muchas posibilidades Gustavo Petro en el caso de México es más interesante porque López Obrador que es el candidato de centro izquierda está 10 puntos por delante del segundo y ahí tomé tres encuestas el Universal da un 32% Parametría le da 11 puntos de diferencia con un 34% esta es la última del 25 de enero al 2 de febrero y el financiero también le da 11 puntos con 38% en el caso de Lula y de Brasil vamos a hablar bastante tiene en este momento las encuestas le dan a él lo mismo que todo el resto de los otros candidatos juntos sumados ahora yo la pregunta que les voy a hacer es esta porque la voluntad popular está diciendo que quiere candidatos o gobiernos de centro izquierda en México en Brasil y en Colombia yo quiero saber si esos candidatos van a llegar a la presidencia de las repúblicas correspondientes y desde ya no un no significa que algo anda mal en la democracia algo anda mal en la democracia eso es el tema de reflexión que es lo que está pasando algunos hablan de estado de excepción de hecho ya hay mucho escrito hay un filósofo italiano Giorgio Adam que ha hablado mucho del tema este del estado de excepción de cómo los gobiernos aplican este estado de excepción digamos que termina supuestamente es excepcional y termina siendo duradero y donde no aparecen donde las reglas y las leyes no aparecen aplicables porque justamente se está en estado de excepción pero bueno lo que vemos hoy entonces es por un lado Estados Unidos con una necesidad diría yo vital de retomar el poder de controlar la región y de evitar me parece a mí que vuelvan los gobiernos populares de este raro hay empezamos a ver todo lo que está sucediendo en la región con la mayoría de los líderes de los gobiernos que se fueron que ya no están Correa Lula Cristina Fernández de Kirchner hasta Lugo me animaría a decir vamos a ver cómo hay una digamos un acoso entre mediático y judicial que en parte responde a esta estrategia a esta estrategia de evitar que estos líderes tengan posibilidades de regresar el caso de Lula es clarísimo y sobre todo que los modelos que estos líderes impusieron puedan regresar porque no les importa tanto los líderes como el tipo de modelo que ellos pudieron implementar y acá es donde yo quería por un lado antes de hablar del Laufer que es un poco el objetivo de cuando yo pongo en el título las democracias la inestabilidad de estas democracias y diablo de lo judicial esta vestida judicial que estamos viendo en toda la región y el caso por eso digo el caso de Brasil para mí es el laboratorio porque fíjense ustedes Dilma fue alejada del poder por un tema vinculado con lo que se llama un asiento contable es decir como pasa con las empresas pasa con todos los gobiernos pasa con Lula con como se llama Cardoso pasó con la misma Dilma en su primer mandato pasa con todos los gobiernos cuando se cierra un balance y se abre el próximo como obviamente no dan todas las columnas en cero se hace lo que se llama un ajuste contable y cuando se abre el próximo periodo se hace un reajuste contable para retomar el sistema como estaba anteriormente esto era es algo normal digamos en todos los gobiernos bueno esto por esto fue por lo que se acusó a Dilma Rousseff para destituirla a tal punto injusto que la misma justicia meses después cuando ella ya no estaba en el poder dijeron que no era culpable de lo que había hecho pero ya no estaba en el poder Dilma Rousseff ese es un caso el segundo caso es Lula que también y esta es la parte peligrosa se lo acusa de algo de lo que no hay pruebas entonces estamos viendo una situación de justicia grave de la justicia que es que se acusa a una persona porque hay una figura que se llama delación premiada es decir que un delator asegura que tal persona en el caso Lula es dueño de un departamento y esto es suficiente para juzgarlo y castigarlo es la locura total porque yo digo bueno él me robó la billetera ahora yo no tengo que probar que él tiene mi billetera ni que alguien toma una foto que hay una cámara que él está usando que se la veo en el bolsillo no basta con que yo lo diga para que él vaya preso eso eso es la situación en la que se encuentra la situación en Brasil ahora esto yo les dije un nombre que es laufer laufer la primera parte el lo es en realidad lofer es en realidad en inglés la primera parte lo es en inglés quiere decir le y fer la segunda parte de la palabra es método en realidad bueno yo les iba a hablar de otra cosa pero me voy a saltear ahora voy a ir directo al lofer en realidad les quiero explicar a ustedes de qué se trata esto el lofer nació en Estados Unidos también la palabra en inglés digamos que derivó de la que derivó es la warfare o sea war como guerra que son los métodos de guerra que tienen los estrategas militares usaron como parte de la guerra no convencional o sea la guerra convencional es la guerra entre ejércitos la guerra como uno las conocía hasta la segunda guerra mundial y algunas después como podría ser la de Vietnam o la de Corea hoy día como dice Francisco estamos en la tercera guerra mundial fragmentada porque en realidad guerra como la de antes guerra entre dos ejércitos prácticamente no hay todas las situaciones de guerra que vemos en el mundo son lo que se llaman guerras no convencionales no es que están dos ejércitos oficiales enfrentados son o guerrilla con ejército o guerrilla con guerrilla son guerras no convencionales bueno dentro de estas guerras no convencionales hay muchísimos métodos muchísimas estrategias dentro de esas estrategias hay una estrategia que se llamaba digamos que pensó en usar la ley como un arma la ley como para conseguir un objetivo militar este es el inicio del lawfare en 1999 se escribe un libro que se llama Unrestricted Warfare donde aparece por primera vez esta idea de usar las herramientas legales las leyes para atacar un enemigo para debilitar un presidente para debilitar un partido con fines siempre bélicos en el 2001 un general Charles Dunlap de la Duke Law School de la Universidad de Duke publica un artículo que es estudiado por todo el Pentágono por todas las Fuerzas Armadas donde ya se digamos se generaliza este sistema esta forma de utilizar la ley y a partir de ahí lo van a generalizar a través de una de las agencias norteamericanas bastante conocidas que es la USAID no sé si ustedes habrán escuchado hablar la USAID es una agencia USA que teóricamente es para ayuda humanitaria esto con muchas comillas pero es una de las formas que tiene Estados Unidos como para hacer circular financiamiento legal también para determinados objetivos la USAID entonces empiezan a proveer asesoría a jueces del continente siempre empiezan con nuestro continente somos los chanchitos de India siempre después empiezan a desparramarlo por todo el mundo ¿no? entonces así como el Pentágono como el Comando Sur tiene bajo su su ala o bajo su proyecto todos los ministerios de defensa y todas las fuerzas armadas ustedes me habrán los que ya vinieron en varias charlas me habrán escuchado contar que en todos los ministerios de defensa hasta que empezaron los gobiernos progresistas de la década pasada en todos los ministerios de defensa de nuestra región había una oficina del Pentágono la nuestra la cerró la ministra Garré pero en el piso 14 al lado del ministro de defensa estaba la oficina del Pentágono de la misma manera que el Banco Central está la oficina del FMI etcétera etcétera bueno de la misma manera que todos nuestros ministros de defensa y nuestras fuerzas armadas tienen que responder al Comando Sur de la misma manera empezaron a generar una red por la cual los ministerios de justicia o los poderes judiciales responden al a la Secretaría de Justicia de Estados Unidos entonces empezaron a proveer asesoría a jueces a fiscales a asesorar para las reformas de aparatos jurídicos para las reformas constitucionales y como les comentaba para el Departamento de Justicia sobre todo en lo vinculado con el tema corrupción o sea la ley vinculada para la lucha contra la corrupción Wikileaks que es ustedes saben Julian Assange logró tener una cantidad muy importante de documentos del Departamento de Estado en marzo del año 2016 publicó Wikileaks justamente esto estos documentos donde se revelaba cómo se forman los jueces de nuestra región no todos porque es lo mismo que los periodistas obvio o sea hay periodistas a los que invitan por supuesto a New York Times o a hacer seminarios de periodismo otros periodistas no nos invitan y eso es así yo digo los jueces obviamente no son todos los jueces pero bueno en ese Wikileaks aparece este documento que era del año 2009 concretamente con Brasil pero es decir en realidad aparece invitados jueces de México de Costa Rica de Panamá de Argentina de Uruguay de Paraguay y de Brasil pero yo tomé el caso de Brasil para no ser tan largo entonces hacen un seminario en el año 2009 invitan 50 miembros selectos de la Policía Federal Poder Judicial de 26 estados de Brasil funcionales del Ministerio Público y Autoridad de Estados Unidos se hace en Río de Janeiro y estos elegidos de alguna manera se los asesora y se los instruye para este tipo de digamos de procesos que estamos viendo que hoy por ejemplo sucede en Brasil el juez Sergio Moro que es el juez que está llevando a cabo todo el lavallato y todo el caso Lula fue uno de los jueces que hizo este seminario de hecho a través de eso salió justamente el Wikileaks entonces ¿qué es Lawfare? Lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política y el Lawfare trabaja no puede trabajar aislado trabaja siempre con los medios de comunicación tiene digamos tres elementos fundamentales uno es el timing político porque estas revelaciones políticas no salen en cualquier momento la revelación del lavallato salió una semana antes de la segunda vuelta de elecciones de Dilma ahí se reveló el lavallato ¿saben lo que es el lavallato? no el tema de corrupción con Brasil o sea el timing es cuando aparece y cuando se va a retomar porque tampoco es que se agota es decir no aparecen todos los casos de corrupción aparece uno o dos casos y se retoman cíclicamente cuando es necesario entonces el primer elemento es el timing político el segundo elemento es lo que comenté antes la reorganización del aparato judicial por ejemplo en el caso de Brasil la reestructuración del aparato judicial permitió lo que se conoce como la delación premiada es decir que un empresario preso delata a Lula y dice que tiene un departamento esto está aceptado ahora por una modificación del régimen judicial de Brasil el otro tema es el doble el tercer elemento de la oferta es el doble rasero y eso en Argentina lo vemos muy bien porque por ejemplo con el caso de la evasión fiscal el lavado de dinero o sea se buscaba el lavado de dinero de Lázaro Báez porque se suponía que estaba vinculado con Cristina Fernández Kirchner pero no tenía el mismo tratamiento el lavado de dinero por ejemplo de Mauricio Macri que tiene por lo menos creo que en 50 paraísos fiscales había a ver 50 offshore no 50 offshore en distintos paraísos fiscales Panamá Hong Kong Londres Belice Dubai Florida Caimán algunos sin embargo hay un doble rasero en el sentido de que no son equivalentes no se toman de igual manera todos los casos judiciales en ese sentido vemos que este lawfare que busca cuál es el objetivo bueno obviamente destruir la imagen del rival debilitarlo en esa guerra presionar a los jueces porque el hecho de que salga de que estos temas sean mediatizados también hace presión sobre los jueces y es a veces muy difícil poder realmente ser ecuánimes con una situación así y bueno generar un clima no una opinión pública que de alguna manera como lo vimos en Brasil prácticamente es la opinión pública la que condena o ya está condenado previamente el rival a partir de ese clima esa es una de las situaciones que yo quería presentar cuando hablaba de los medios y el poder judicial porque todos estos elementos están hablando de una en mi opinión de un debilitamiento de la democracia estos elementos están siendo usados para desestabilizar determinado tipo de gobiernos o para evitar que ese determinado tipo de gobiernos y o políticas vuelvan y acá quiero para terminar ya reflexionar un poco por qué por qué esta razón por qué esta necesidad o esta esta obsesión digamos en que no vuelvan por ejemplo el caso de Lula vuelvo a repetir es el más claro porque en realidad si nosotros nos ponemos a ver este periodo que pasó en nuestra región esta década anterior y vemos los cambios que hubo nos damos cuenta por qué son totalmente intolerables para Estados Unidos y por qué son totalmente intolerables para las élites acostumbradas a tener el poder en nuestra región por ejemplo anote algunos hasta cuán lejos fueron los procesos de integración regional se crearon organismos sin Estados Unidos eso no había pasado nunca por ejemplo el caso de la CELAC el caso de UNASUR se incluyó a Cuba que era el país digamos ahora es Venezuela en su momento fue Cuba era el país estigmatizado por tener un tipo de bueno un gobierno diferente o no democrático según los parámetros norteamericanos y bueno por lo tanto era excluido de los organismos internacionales otro elemento importantísimo era la resolución de conflictos yo quiero recordar que hubo varias situaciones por ejemplo el golpe contra Zelaya que fue en el año 2009 por ejemplo por pedido de UNASUR como no se reconoció al golpista que era llamada Porfirio Lobo los países de UNASUR exigieron había una cumbre iberoamericana creo que era en Portugal exigieron que si no que si invitaban a Porfirio López no iba ningún presidente de UNASUR es decir había aparte bueno frenaron un golpe militar en Ecuador frenaron un golpe militar en Bolivia digamos hubo muchas acciones muchas soluciones de problemas internos o regionales donde no se pedía ayuda a Estados Unidos Estados Unidos había quedado excluido de las soluciones políticas de la región estas eran todas cosas insoportables se crearon nuevas constituciones nuevas constituciones con objetivos extremadamente interesantes y totalmente anticapitalistas como por ejemplo la constitución de Bolivia o la constitución de Ecuador que incluyen el buen vivir que incluyen la protección del planeta que incluyen el concepto de la vida de qué significa destruir el planeta en la constitución como un gran derecho como el gran derecho de mantener el planeta sano eso es totalmente insoportable para el capitalismo después los éxitos Bolivia por ejemplo tiene los mayores índices los mejores índices macroeconómicos de América y yo me atrevería a decirte de Occidente en estos años de gobierno de Evo Morales era un país ustedes recuerdan con déficit ahora tiene superávit en el tesoro un país que bueno que lanzó un satélite hace poco era impensable que Bolivia podía lanzar un satélite ¿no? y acá sí también me parece interesante reflexionar esto es una punta no más en qué condiciones suelen cederse o tolerarse los gobiernos de centro izquierda yo creo que cuando estamos en un contexto de incendio como era Argentina 2001 o como era la situación de Ecuador también gravísima entonces ahí se permiten que tomen el poder gobiernos de centro izquierda pero bueno eso es una reflexión aparte ahora este otros puntos destacables de este proceso en el 2003 por ejemplo asume por primera vez en la historia de la región en la historia del continente un presidente obrero un presidente obrero que además es el fundador del partido de los trabajadores el partido de izquierda más importante de la región eso también es un hito que es molesto para para Estados Unidos y para las élites locales en el 2005 se dijo no al ALCA en un océano todavía en un mar de gobiernos neonivelares porque todavía no había había muy poquitos gobiernos en el 2005 todavía progresistas no eran tantos en el 2008 como dije se crea UNASUR en el 2009 que yo creo que fue el año del clímax 2009 y 2010 el punto máximo se bueno por ejemplo se cierra la base de Manta en Ecuador en ese momento 8 de cada 10 países latinos del cono sur 8 de cada 10 tenían gobiernos de izquierda en el 2010 que fue el año del bicentenario de varios de nuestros países la revolución mexicana la nuestra también se creó la CELAC en el 2010 de 20 países latinos de América Latina 14 tenían gobiernos populares o sea el 70% entonces era inevitable o sea era cantado que iba a pasar lo que está pasando hoy que iba a venir una contraofensiva a estos gobiernos porque era imposible pensar que una potencia en decadencia digamos tal vez es un poco exagerado hablar de decadencia pero una potencia que ve peligrar su hegemonía y que ve su patio trasero en estas condiciones era imposible pensar que no iba a haber una ofensiva era una ingenuidad creer que no lo iba a haber y es una ingenuidad todavía hoy creer que no hemos visto lo peor pienso yo por supuesto que hubo intentos desde ya en el 2002 el golpe contra Chávez cuando nadie se daba cuenta todavía lo que era Chávez sin embargo en el 2002 ya hubo un intento de golpe del 2008 al 2012 cuatro años hubo cinco intentos más de uno por año 2008 Bolivia y Argentina porque lo del campo fue desestabilizador 2009 Honduras 2010 Ecuador 2012 Paraguay de los cinco dos exitosos Paraguay y Honduras entonces yo creo que es eso lo que no se perdona no se perdona por ejemplo una cifra de la Cepal 94 millones de personas salieron de la pobreza en esa década 94 millones de personas somos 167 millones en América Latina en Brasil 30 millones de personas salieron de la pobreza en Ecuador 2 millones es el 12% hubo nuevos derechos hubo cuestionamientos muchos cuestionamientos porque se empezó a ver un debate sobre por ejemplo el tema de la soberanía hubo un avance impresionante en el tema de la soberanía de quién eran los dueños de los recursos naturales de autonomía de integración y yo diría de estabilidad porque hubo yo creo que fue uno de los periodos de mayor estabilidad regional y en cada internamente en cada uno de nuestros países entonces recuerden ustedes que lo que estaba pasando acá en América Latina y sobre todo en el Cuno Sur era ejemplo para muchos movimientos y partidos ustedes recuerdan Grecia por ejemplo Alexis Tsipras venía a la Argentina a ver a la Argentina y a la región para ver qué pasaba Podemos tomaba como ejemplo lo que estaba de hecho todavía lo siguen tomando muchos economistas que defienden las políticas heterodoxas toman como ejemplo justamente el importante avance que hubo en la región a nivel de cifras a niveles de esto de personas que salieron de la pobreza de bueno por ejemplo incremento crecimiento aunque a partir del 2014 bueno por el tema de que los precios de los commodities se estancó empezó a haber más dificultades pero en términos generales fue tomado como ejemplo de los procesos nuestros entonces ¿cuál es el papel y acá creo que esto tiene que ver con la situación de democracias frágiles que yo veo en la región creo que Estados Unidos tiene un un proyecto para nosotros me parece que parte de esto está revelado en el documento que les comenté del Comando Sur parte se reveló con la gira de Rex Tillerson el canciller norteamericano que estuvo ahora en la región antes de venir a la región dio una importantísima un importantísimo discurso en la Universidad de Austin en Texas explicando lo que iba lo que Estados Unidos necesitaba de América Latina y volvió a hablar de la doctrina Monroe la doctrina Monroe de 1823 que es que todo el continente tiene que alinearse y subordinarse a Estados Unidos lo dijo en Austin entonces objetivo recuperar todo el continente con una subordinación total con gobiernos totalmente controlados y subordinados abortar todo tipo de proyecto emancipatorio o contrahegemónico control de los recursos porque teme la presencia de China en nuestra región y para esto y acá es la parte digamos más preocupante esto ya es futuro no sé si va a pasar pero es lo que me parece que uno puede leer entre líneas de las palabras de Tillerson y un poco antes el año pasado a mitad de año más o menos habló Mike Pompeo que es dirigente de la CIA y también Matis que es el jefe de las fuerzas armadas hablan se refieren a la región como aliados como aliados estratégicos pero más allá de la alianza que podía haber hasta hoy que era una alianza y vuelvo a repetir de total subordinación hay un me parece un intento de reagrupar nuestras fuerzas armadas y nuestras fuerzas de seguridad para hacerlas accionar para determinados fines me parece que el primer ensayo va a ser Venezuela no sé si va a pasar digo está en los proyectos crear fuerzas ellos ellos llaman lo llaman task force no lo traducen porque task force es grupo de tareas y grupo de tareas para los argentinos tiene una carga muy pesada entonces no se traduce y se dice task force pero eso es lo que están creando ¿no? un grupo de tareas regional para llevar determinadas actividades militares hay ventas de armas en la región entre paréntesis ya que estamos criticando a los medios seguramente que ustedes no se enteraron que el presidente Macri cuando estuvo en Francia compró 5 aviones cazabombardeos yo me enteré porque me lo mandaron de Francia porque lo dijo Macron Macron el 26 de enero salió a decir Argentina nos compró 5 cazabombardeos pero acá no salió a ningún lado de hecho también el ministro Aguad hace muy poquitos días creo que el 16 de febrero salió en Página 2 y creo que también salió en otros diarios la compra secreta de armas en la Argentina o sea ¿desde cuándo la Argentina compra armas en forma secreta? y usar el mismo argumento que usa en Estados Unidos que es que no se revela porque es problema de seguridad entonces para para no revelarle a todos los enemigos que tenemos nuestras entonces no se revela nada de lo que se va a hacer a los ciudadanos tampoco pero bueno estamos entonces rediseñando esta nueva etapa me parece a mí que el mandato que viene del Comando Sur es un rediseño de nuestras prioridades un rediseño de nuestras hipótesis de nuestras hipótesis de conflictos que no va a ser ya contra Brasil como eran los 60 pero sí una hipótesis de conflicto que puede ser el terrorismo que puede ser el crimen organizado que pueden ser estas llamadas nuevas amenazas que son las que aparecieron o las que empezaron a surgir a partir justamente de la caída de la Unión Soviética cuando se acabó el enemigo comunista y ya no había forma de justificar los grandes presupuestos militares las ventas de armas etcétera aparecieron estas nuevas amenazas entonces me parece que este es el punto en el que yo veo que enlaza por un lado la debilidad de la democracia donde no se están llevando a cabo todos los pasos que deberían que se deberían llevar adelante por ejemplo con la compra de armas con las modificaciones militares y con el proyecto de Estados Unidos para la región esto es de acá en adelante no sabemos que puede pasar pero si me parece que tenemos que estar como ciudadanos muy muy alerta por un lado porque siempre creí y creo y les pido que reflexionen en que no hay que ser neutrales o sea no hay que ser indiferentes uno muchas veces cree que no puede hacer nada pero no es así no necesariamente que ni salía a las marchas nada pero ser conscientes y intervenir en la medida de lo que uno puede desde el lugar que uno puede en estas cosas y lo otro que creo que es fundamental en este momento para nosotros es dar una respuesta a nivel regional en ese sentido pasó algo muy interesante el jueves pasado creo que fue hoy no sé si lo voy a encontrar pero se creó un comité de ayuda no de ayuda de respaldo a Lula o sea la CTA la Central de Trabajadores Argentinos convocó a una serie de políticos intelectuales artistas acá está Comité Argentino de Solidaridad con Lula el 15 de febrero se llevó a cabo y dice los abajos firmantes integrantes de la Organización Política Social de Argentina reunidos en la Ciudad de Buenos Aires decidimos conformar el Comité de Solidaridad con Lula porque bueno lo quieren dice por esta condena sin pruebas por la gravedad inusitada y porque un importante sector del poder judicial brasileño se ha transformado en un instrumento con objetivos políticos dirigidos esto me parece que es un buen un buen dato la posibilidad de de armar integrar así como están coordinadas las políticas de derecha o los partidos de derecha a nivel regional también coordinar las políticas de los partidos de centro izquierda o de los movimientos sociales o de los sindicatos o de quienes definan otras posiciones bueno por ahora nada más vamos a las preguntas y muchísimas gracias vamos a pasar el micrófono simplemente vamos a levantar la mano patricia nos va a dar una mano de todo lo que vos estuviste comentando por supuesto uno en general está de acuerdo pero yo me acuerdo que hace unos años atrás cuando hubo un candidato de centro izquierda en México que ganó las elecciones y era no sé si era también obrador este y que en aquel momento en Estados Unidos dijeron que jamás iban a permitir que un centro izquierda estuviese junto a sus fronteras con 5 kilómetros de extensión entonces este aunque ahora el candidato de centro izquierda sea candidato posible digamos por lo que vos dijiste y bueno son cosas que nos va a costar me parece mucho más en la región y hay un ejemplo concreto en Honduras que vos a lo mejor tenés datos más precisos pero ganó el que no tenía que ganar y asumió el que no había ganado y Estados Unidos lo aprobó en 24 horas entonces como que la lucha va a ser dura en el sentido me parece si por eso es todo esto que vos decís efectivamente lo que pasó en Honduras fue que ganó el candidato Nasralla y no ganó Hernández bueno digamos que fue el domingo a la madrugada ya estaba el 70% de contado ya se sabía incluso todos los observadores de la organización de Estados Americanos de la OEA ya habían dado por ganador a Nasralla porque había digamos toda la tendencia y ya no estaba el 99% contaminizado pero bueno había mucha diferencia de repente hubo un momento donde no se supo más nada hubo como 5 horas donde se dejó de contar y cuando volvió a contarse salió que había ganado el otro y efectivamente hubo muchísimas bueno hubo incluso desde Naciones Unidas hubo este una un requerimiento de nuevo conteo que nunca se hizo y asumió el presidente como decís vos respaldado por Estados Unidos bueno a eso me estoy refiriendo a lo que yo quiero refirme es a que a nosotros en un momento nos comentaron nos decían que nuestra nuestra región era una región que no podía estoy hablando de los años 60 nuestra región en una región eran unos gobiernos que no eran suficientemente fuertes contra el comunismo entonces que los las fuerzas armadas eran lo suficientemente fuertes como para evitar al enemigo comunista y vivimos mucho tiempo con regímenes y golpes militares luego caída la Unión Soviética con Bill Clinton que impuso un poco a nivel del mundo la democracia liberal y el libre mercado empezó a surgir de una manera como casi obvia que ya el sistema democrático estaba aceitado y funcionando hoy estamos viendo que eso no es verdad a eso voy a que nosotros tenemos que exigir que efectivamente sí funcione el aparato democrático porque es la única posibilidad que tenemos de que digamos no terminar otra vez con 30 mil desaparecidos o sea digo Argentina como cualquier lugar del mundo o sea nuestra obligación es exigir la democracia y en este momento lo que está sucediendo es que se están debilitando todos los sistemas decidir que las leyes van por decreto de necesidad de urgencia no es democrático las decisiones tienen que pasar por el congreso y tiene que haber un debate en el congreso tiene que haber una votación en el congreso entonces hay muchos puntos digo esto en Argentina como podemos ver en Brasil como podemos ver en en otros países entonces ese es el tema el tema es que me parece está habiendo un debilitamiento del proceso democrático que es lo que nos tiene que despertar el alerta rojo años atrás se hablaba de que el congreso era una escribanía eso era democracia bueno ¿quiénes decían que el congreso era una escribanía? lo vimos todos no porque la gente no faltaba no estaban y se se imponía la votación no no primero no es verdad que no estaban todos no estaban algunos no es verdad que no estaban todos eso se puede comprobar entrando a internet en la página del congreso estaban los ausentes y los presentes por ejemplo yo nunca lo chequeé pero decían que Elisa Carrió no iba y que Macri tampoco creo nunca lo chequeé así que no lo puedo afirmar yo tampoco pero no me consta que no iba la mayoría yo creo que la mayoría iba de hecho por ejemplo una sesión que sí recuerdo era la sesión del 125 ¿no? estaban todos y también recuerdo que había un canal el canal del Senado creo no sé si también de diputados donde uno podía poner la televisión y mirar es decir estaba abierto era aburrido pero estaba abierto a que la gente mirara pero no había mucho debate la verdad que no había mucho debate bueno depende había no porque no se escucha a la oposición ¿cómo que no? el 125 no ganó no ganó la oposición ah sí por uno por uno que era oficialista no no es así así es así es vos hiciste un enlace entre las nuevas tendencias los nuevos métodos los nuevos proyectos y el apoyo de la opinión pública que me parece que es central y es central porque tenemos que dilucidar si estamos hablando de la opinión pública o si estamos hablando de la opinión publicada y creo que la distinción no es puramente semántica es decir ninguna de estas de estos cambios de sentido de direccionamiento de lo que estamos acostumbrados a concebir como la opinión popular que además tiene una forma de expresión en las elecciones pero esa es una etapa muy pequeña de paso a coto ya que hablabas de los temas del poder judicial y demás y en eso algo tengo que ver este comunico que por ejemplo hay ministros de la corte suprema de honduras que han debido exiliarse en este momento y están pidiendo asilo político en españa de la corte suprema de justicia de honduras que no ha sido precisamente un país en el que hubiera ni demasiada democracia ni demasiada seguridad no obstante esta vuelta atrás a un a un régimen de inseguridad fascista absoluta ha generado estas nuevas situaciones pero de todas maneras volviendo a la pregunta porque el sentido era una pregunta ¿no crees que vale la pena reflexionar sobre la diferencia entre opinión pública y la opinión fabricada a través de los medios de comunicación masiva ya que tu tarea periodística y tu historia en el periodismo me parece que justifican que procures una respuesta a esa cuestión si la opinión pública es digamos un término en el que se abarca una entidad que en realidad no existe o sea está formado por individuos que evidentemente responden a una estadística que intenta dar cuenta de lo que piensa un grupo humano obviamente con las fallas que eso puede tener y la opinión fabricada es así el tema es que es muy interesante trabajar sobre ese tema porque en realidad y lo digo como justamente como periodista es muy difícil saber en cuánto uno influye y cuánto realmente es la manipulación por decir una palabra brutal que los medios tienen sobre las personas yo siempre encuentro un anécdota a lo que a mí me pasaba que era bastante llamativo que me impactaba que me impactó hasta que entendí cómo era la cosa yo en una época de mi vida me ocupé de Brasil entonces viajaba y iba cubría pongamos color de melo para poner cualquier ejemplo entonces viajaba veía toda la situación escribía en esa época trabajaba en Clarín escribía dos tres artículos cinco artículos sobre la situación de Brasil bajaban dos o tres días iba a una reunión entonces alguien me decía ah alguien que no me conocía obviamente me decía bueno qué sé yo que acabo de volver de Brasil decía yo por ejemplo ah no sabés lo que está pasando en Brasil en Brasil está pasando tal y tal y tal cosa y me decían lo mismo que yo había escrito pero como si fuera un pensamiento propio ¿no? con opinión y todo me lo decían o sea con opinión como si hubiera sido de ellos cuando en realidad era lo que yo había escrito y a mí eso me impactaba enormemente porque decían ¿cómo se dio ese paso? ¿cómo fue que me estaban explicando a mí lo que yo había escrito como si fuera idea de ellos? ellos por un lado es una constatación muy clara de cómo uno se puede dejar permear yo misma a mí misma me pasa que muchas veces me dejo permear por las noticias que me vienen cuando no empiezo a desconfiar de la fuente yo ¿quién lo dijo? ¿por qué lo dijo? ¿qué interés está detrás de esto? muchas veces no lo hago y soy víctima también de esa de esa digamos de esa manipulación ahora al mismo tiempo hay muchos casos que contradicen esto porque hay muchos casos de propaganda fehaciente de la prensa que machaca con un tema y ese tema no tiene éxito por ejemplo hoy mismo en Brasil cada vez que la prensa ataca Lula suben las encuestas entonces ¿qué fenómeno está sucediendo ahí que cada vez que O Globo lo señala como el más corrupto de los corruptos resulta que suben las encuestas digamos bueno somos seres humanos obvio no nos pueden no se puede hacer un estudio científico de cómo funcionamos pero lo que sí estamos viendo es digamos está está muy probado y estamos viéndolo en todos estos procesos la situación digamos de justamente la manipulación cuanto menos informados más manipulados si yo por ejemplo otro ejemplo que voy a poner como periodista basta que saquen dos días seguidos Clarín algo sobre Corea del Norte para que yo me encuentre con una gente que me llama che qué horrible lo de Corea del Norte ¿no? y por ahí no pasa nada o sea Corea del Norte no va a pasar nada es una pelea entre China y Estados Unidos y no va a pasar o sea es una interna entonces me sorprende porque nunca nadie se acuerda de Corea del Norte ni sabe que existe Corea del Norte salvo cuando hay dos o tres notas seguidas en Clarín entonces ¿qué pasa? la gente está como tomada por ver la realidad a través de los medios supongo que no con todo supongo que no con todo en ese punto la contrapartida de eso fue por ejemplo los meses previos al impeachment de Dilma Rousseff que incluso hoy todavía hay gente que cree que es la mujer más corrupta de Brasil una mujer que no tiene ningún caso de corrupción probado que además no es corrupta hay muchos brasileños que están convencidos de que Dilma Rousseff es una de las más corruptas y entre paréntesis le digo que el caso Oterbrecht que es el que dio pie y nacimiento a todos los casos de corrupción no solo de Brasil sino de Ecuador y varios otros países salió del Ministerio de Justicia de Estados Unidos o sea el que repartió la información sobre el caso Oterbrecht originariamente fue Estados Unidos no surgió de nuestros países eso me acorde ahora bueno no sé si respondí pero sigue siendo un fenómeno bien interesante para entender ¿no? y para cerrar cinco minutos las encuestas dependen de quién lo haga las encuestas dependen de quién lo haga dependen de cómo se pregunte la pregunta es fundamental en una encuesta claro porque además ¿cuál cree que es el peor problema de la Argentina? la seguridad la corrupción el hambre ¿y por qué le dan cuatro? si a usted por ejemplo el peor problema es la corrupción o no sé ¿me entienden? o sea que ya están constriñendo la respuesta y así pero esta es fácil hay otras que son muchísimas más hay carreras universitarias enteras pensando estos temas ¿no? las tres preguntas de Ecuador las tres preguntas las sí exactamente las preguntas de Ecuador ¿cuáles eran? la pregunta era bueno a ver espera espera que hago un chucho de la complicada no no me acuerdo el resultado pero era bueno no me conoce pero me acordé un caso interesante de Ecuador por ejemplo de manipulación que tiene que ver con la 125 resulta que Correa sacó una ley de herencias que era un referéndum en la ley de herencias tenían que pagar un impuesto a aquellos que ganaban herencias determinada determinada cifra iba a afectar si se hubiera aprobado que no se aprobó que perdió el referéndum iba a afectar escuchen 0,004% de los ecuatorianos sin embargo votaron en contra lo que nunca en su vida iban a recibir ni a heredar nada lo mismo que la 125 hablo de dispuesta a la galaxia como comentario ahora me quedé con las preguntas de Ecuador bueno estaba buscándolas pero no las encontré no son siete dicen no, son siete pero había tres importantes una que era la más importante ya me acuerdo una la más importante era que todo lo que fueran funcionarios públicos sobre todo del Ministerio Público y del Poder Judicial eran hasta ahora por concurso entonces digamos esta esta votación esa era la número dos me acuerdo era la posibilidad de que fueran elegidos a dedo en lugar de ser o sea fueran determinados no elegidos esa era una la otra era la reelección que era la más obvia que no podían ser reelegidos los los que ya habían tenido cargo no podían ser reelegidos pero bueno para el mismo cargo esa era la más obvia porque era para que Correa no fuera presidente otra vez pero era la menos importante pero las otras dos había dos más que eran bastante bravas una era esta la del Ministerio Público y había una más que ahora ya no me acuerdo pero bueno para terminar le quiero comentar de nosotros de la Argentina porque en esta preocupación que yo tengo de la militarización y tengo miedo de que nos involucren en una en una en una aventura militar sea contra Venezuela sea contra quien sea no es porque sea Venezuela sea contra quien sea que se arme una una nueva historia militar en la Argentina la verdad que tengo miedo y por eso les quiero comentar varias decisiones que se tomaron también en estos últimos días que no hay mucha información hay información dispersa muy ambigua muy ambigua porque no se sabe exactamente qué es lo que se pretende el 30 de diciembre de antes de las fiestas una resolución del ministerio de defensa con una reforma del personal militar que incluye una reconversión del sistema de defensa nacional totalmente impreciso no se sabe de qué se trata el 27 de enero Daniel Santoro declaró aclara que va a haber una profunda reforma militar que incluye la creación de una fuerza de ciberdefensa autónoma tampoco sabemos qué es esto fuerza de ciberdefensa autónoma que va a estar el ejército la marina y la fuerza aérea que se va a recuperar la formación de efectivos de reserva y que se va a equipar las fuerzas armadas que las fuerzas armadas combatirán el terrorismo internacional y el crimen organizado y esto que viene ahora es peligroso afuera del territorio nacional o sea es lógico que el ejército luche contra un digamos una fuerza enemiga pero fuera del territorio nacional 7 de febrero ministro de defensa crearía una unidad militar de apoyo a las fuerzas de seguridad serían parte de las fuerzas de despliegue rápido otra vez fuerza de despliegue rápido es una fuerza también que nacida en este siglo por el pentágono que es justamente esto una fuerza que va a un lugar ataca resuelve actúa y se repliega esta fuerza que ya existe en el ejército se le sumaría la marina y la fuerza aérea y nuevamente lucharían contra el narcotráfico en el cuidado de recursos naturales y el control de grupos violentos mapuches extremistas estos 7 de febrero Aguad anunció el cambio de política de hipótesis perdón teniendo en cuenta las nuevas hipótesis de amenaza que tiene la Argentina 9 de febrero Bullrich visita como todos saben visitó Washington estuvo reunido con la plana mayor de la DEA que es el organismo de lucha contra el narcotráfico en Estados Unidos entre paréntesis ya también muy comprobado que la lucha contra el narcotráfico genera violencia y no reduce el narcotráfico ejemplos Colombia y México donde está Plan Colombia y Plan México donde está involucrado el ejército norteamericano en la lucha contra el narcotráfico y en ninguno de los dos casos se redujo y sí se produjo más violencia interna incluso hay varios expresidentes como Cardoso Cedillo que hicieron un documento en Naciones Unidas diciendo esto porque está recontraprobado además con papeles bueno Bullrich visitó la DEA acordó el armado de un grupo de tareas o task force para intervenir de manera conjunta o sea la DEA junto con argentinos en el noreste argentino conceden posadas otra vez en la lucha con el narcotráfico triple frontera acuífero guaraní ya saben todo eso no se mencionan los objetivos no se mencionan los detalles y ¿cuál es? ¿quién dice que los intereses de la DEA coinciden con los intereses de nuestro país? con la historia que ya tiene la DEA acá con la historia que tiene acá en Bolivia que la tuvieron que expulsar 11 de febrero esto era el 9 el 11 también allá en Estados Unidos Burrich y Aguad acuerdan con Estados Unidos una larga lista de bueno esto tiene sentido de temas vinculados con la organización del G20 4 de febrero Rex Tillerson cuando estuvo reunido con su par argentino Jorge Forí informó el Departamento de Estado porque no lo dijeron acá en la Argentina que Forí no Tillerson sino Forí introdujo estos temas fortalecimiento de nuestra asociación para convertir el crimen internacional narcotráfico lavado de dinero financiamiento del terrorismo y la pregunta que nos deberíamos hacer es bueno cuáles son los fundamentos y si esto coincide con el resto de digamos del diseño argentino si coincide con los proyectos las políticas de la diplomacia o sea de la cancillería de si económicamente nos podemos dar este lujo de dónde vienen los asesores de dónde vienen las armas qué deudas contraemos no sólo deudas económicas qué compromisos contraemos bueno esta es este 16 de febrero boletín oficial un decreto secreto por compra de material médico no se sabe qué arma no se sabe a quién no se sabe por cuánto pero es sin licitación y finalmente el 16 de febrero que hubo un cambio de la cúpula del ejército que es algo que ustedes seguramente saben el nuevo jefe del ejército todavía se supone que va a haber cambio de cúpula en la armada y en la fuerza aérea pero según dicen se retrasó por el tema del submarino bueno el nuevo el nuevo general Claudio Pascualini es afín a la idea de que el ejército se involucre en los temas internos en Argentina que era algo que era totalmente prohibido en Argentina después de lo que pasó con la dictadura militar ¿no? entonces bueno nada esto yo quería que lo sepan porque me parece que vuelvo a repetir que nuestro nuestro objetivo tiene que ser un poco involucrarnos leer mucho informarnos mucho y hacer saber a toda la gente a nuestros amigos lo que está pasando para exigir democracia ¿no? son las 9 y 5 bueno alguna última pregunta bueno en nombre del consejo de administración y de todos los personajes de ustedes te damos muchas gracias y muchísimas gracias por participar los invitamos esta noche a seguir y mañana recuerden que tenemos teatro Carlos García la central la puede sacar de la recepción muchísimas gracias buenas noches gracias 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 gracias